La muerte ya llegó, esa etapa quedó atrás Algo nuevo inició, creo que me tienen que adorar Por la forma en que soy Por drogarme hasta el fin, un coma yo padecí Y no me importó La emoción yo perdí, en zorra me convertí Este es el mantra, mi actuación La noche es joven, ven a disfrutar Rodeado de fuego y de gran pasión Entre el cielo, un infierno, un infierno total Mi gran adicción, la locura es Y este hotel, un gran paraíso es Donde siempre habrá una puta manera de pecar Deja que mi alma arda y pueda respirar Mi gran adicción, se siente en verdad Y muy alta es, que hasta el cielo va No voy a dejar que acabe esta puta sensación Suelta tu demonio interno ya por esta ocasión Y en verdad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!